Estamos con Boni, copropietario de Bodega La Pelina, ubicada en la comarca de Matanegra, muy cerca del término municipal de Usagre. Buenos días, Boni, muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias. Lo primero es preguntarte dónde estamos, qué supone esta zona que estamos denominada en la comarca de Matanegra. Bueno, pues la comarca de Matanegra tiene unas peculiaridades climáticas muy concretas y muy peculiares. Partimos de la base primero de lo que viene siendo el clima. Nos encontramos una altitud bastante buena para el cultivo de la vid, entre 580 y 630 metros de altitud aproximadamente, dependiendo de la parcela. Digamos que tenemos unas precipitaciones bastante más elevadas de lo normal de la zona, de lo que vienen siendo los pueblos alrededor. Y luego, pues tenemos unos suelos que tienen una cantidad de cal muy alta, que nos da muchos beneficios para la retención de agua y para la calidad de nuestros viñedos. Y luego, además, pues tenemos muchísima profundidad. Entonces, en verano nos permite tener una capacidad hídrica bastante más elevada, que nos permite la maduración del viñedo y de las propias uvas que produce este viñedo más larga en el tiempo. Nos permite también tener variedades que en otras zonas de Extremadura son más complicadas. Podemos tener variedades como Merlot, Cabernet, Sardonnay, Sauvignon Blanc, que en otras zonas, pues la verdad, son de unas características un poco más difíciles de llevar. Aquí también, pues bueno, tenemos, como os he dicho, unos vientos predominantes bastante buenos, que durante las noches nos hace bajar bastante la temperatura y con esto llevamos a que es muy difícil que una noche en Matanegra, en el corazón de Matanegra, digamos que no baje de 20 grados. Normalmente hay días de calor extremo, pero es muy raro que aquí, con los vientos y con las condiciones climáticas, las noches no bajen. Entonces nos permite que las maduraciones sean mucho más largas en el tiempo y nos permite también que esa calidad, pues como estamos hablando, las noches fresquitas y el día muy caluroso, nos permite que tenga esa calidad de vino tan importante. Boni, estamos ahora mismo en un viñedo en espaldera, en intensivo. ¿Nos podrías explicar qué es todo eso que hemos dicho? A ver, esto es un viñedo, el último viñedo que se ha plantado en la bodega. Fue plantado en el 2020, justamente en plena pandemia. Es un viñedo que ya tiene bastante tecnología, digamos, avanzada de desarrollo de nuestra propia bodega. Como siempre digo, son técnicas que nosotros desarrollamos y que nosotros pensamos que son ideales para nosotros, no tiene por qué ser las ideales en otro sitio. Y digamos que aquí nosotros, nosotros pasamos primero, hicimos un buen análisis de suelo, muy importante, hicimos muchas calicatas, estudiamos bien nuestro suelo porque anteriormente aquí había un viñedo de vaso muy antiguo, pero vimos que no desarrollaba de una forma como tenía que desarrollar, ya no es que no produciera, sino que no daba una calidad de uva, porque muchas veces no tiene por qué ser poca cantidad de uva, no tiene que estar desarrollada con buena calidad de uva. La viña tiene que estar sana, la viña tiene que estar equilibrada para que dé una buena cantidad de uva con una buena calidad. Tiene que estar siempre coordinado eso. Entonces hicimos ese arranque, vimos el suelo, vimos que teníamos muchísima caliza activa, como hemos dicho, vimos que teníamos unos pH y nos fuimos a unos porte injertos, que es hoy en día lo fundamental para injertar la vid desde que está la filosera dentro de Europa. Nos fuimos a unos porte injertos ideales para desarrollar estas variedades que nosotros queríamos poner aquí, como son las gracianos, como son las agentintos, alarínges y ketetanas. Esos porte injertos que nos permiten que soporten esta caliza, que soporten estos desarrollos de condiciones extremas, que nos desarrollen una variedad luego de la vitivinífera arriba, de la vid, que funcione bastante bien. Aquí hemos ido a un marco de plantación de 3x125, principalmente porque nosotros hemos creído en el desarrollo, en el control de la planta, en que la planta no tenga un exceso de producción por planta, sino buscando más bien lo que es la compensación entre ellas mismas en la propia parcela. Comparando que cada planta tenga un brazo corto, donde nosotros luego podamos diseccionar los pulgares bien separaditos para que tenga una buena hidración y que tenga una buena calidad, pero a su vez que no tenga unos brazos largos para que no tengamos problemas de lo que estamos hablando ahora, de conducción de savia, tengamos problemas de enfermedades de madera, problemas muchos de poda, que hoy en día es una grave problemática que tenemos hoy en día. Entonces, digamos que compaginando todas estas cosas nos fuimos a este marco, nos fuimos a una altura también bastante más elevada de lo normal que se fue en Extremadura, nosotros nos hemos ido a un metro, nos fuimos a un metro porque principalmente, como os he dicho, y la goma alta, principalmente buscando la orientación del viñedo, porque este viñedo no está completamente recto, sino está un poquito girado, en cuchillo, que se suele decir agronómicamente, lo que buscamos es que con los dientes predominantes que se estudiaron también, cuando el sistema de riego no está basado aquí en este viñedo principalmente como algo que sea de apoyo para producción, sino está basado en apoyo para la maduración de la uva y la calidad. Lo que buscamos es que cuando empiece a caer la gota durante la noche, porque vamos a regar de noche, caiga la gota, los vientos, hagan un microclima digamos general en el viñedo y poder avanzar unos cuantos días más en la modulación del propio viñedo. Y además la altura, como os he dicho, es muy importante porque nosotros lo que estamos buscando es que una de las cosas que más retiene el calor es el suelo. Es verdad que aquí no podemos mantener la cubierta vegetal por no tener competencia hídrica, pero el suelo es desnudo, soporta muchísimo calor, entonces para que ese calor durante el día no le dé calor a la uva y la uva esté desprendida hasta lo más alejada de él y pueda madurar de una forma correcta, no esté cercana al suelo, hemos creído en subir un poquito más el viñedo para que esté en esas condiciones. También nos quitamos un problema de heladas, que aquí es un problema muy grande, suelen helar hasta mayo, suele haber heladas aquí debido a la altitud que tenemos, con esto también nos lo quitamos, entonces también hemos ido buscando esa altura y luego también pues nos hemos ido a, como estáis viendo, a unos postes pequeñitos donde la vegetación va a quedar recogida para lo que viene siendo la mecanización o para que no haya rotura de sarmiento, pero lo que estamos buscando es que sea un viñedo en este tipo sprol, que lo que estamos buscando, que como vemos aquí que hay muchísimo sol, porque es una problemática que tenemos, que durante el día hace un sol espectacular, pero aquí las noches son muy buenas, pero el sol lo hace durante el día como cualquier otro punto de Extremadura, lo que estamos buscando es que la cubierta de la uva sea lo más posible, lo más importante posible, entonces lo que estamos buscando es que cuando nosotros sujetamos aquí el sarmentaje del viñedo, lo que viene haciendo es una cubierta, tiene sus ventajas y desventajas, como todo este tipo de cosas, desventajas, pues bueno, que las enfermedades de los hongos, como puede ser el oidio, que es más, cuando más se puede desarrollar, es más difícil el tratamiento o es más difícil llevarla a cabo, pero bueno, hay que aprovecharse de la zona que estamos en Extremadura y la ventaja que nos da a nosotros es que la uva, al estar completamente cubierta, no le da el sol por ningún lado, los vinos blancos, principalmente al no tener la piel tan cubierta, o sea, al no tener tan amarillenta, no puedes tener luego más problemas de color en los vinos, los vinos tintos van a desarrollar mucho mejor, los viejos se desarrollan mucho mejor, porque ya os digo, en Extremadura sobra sol, entonces, igual que en otras zonas del punto del mundo, lo que tienen que hacer es ponerlo, recoger los salmientos y, digamos, dejar la uva completamente vista, inclusive deshojar para que entre la luz y para que entre el aire, para que no haya problemas, aquí buscamos completamente lo diverso. Por eso siempre digo que no existe lo perfecto, sino simplemente existe la adaptabilidad a tu zona, conocer tu zona, ser creativo de tu zona y sobre lo que se aprende y sobre lo que se ve, pues desarrollarlo de la mejor forma posible para que aquí haya los mejores viñedos y uvas posibles para que luego en las bodegas desarrolle todo ese potencial. La poda se realiza dos veces al año, ¿en qué consiste la poda que acabáis de hacer ahora mismo? Bueno, pues si quieres, mira, ahora que estamos hablando, vamos a hacer un pequeño transcurso de lo que ha sido la planta desde pequeña hasta donde estamos ahora mismo, que es su tercer año, que es el primer verde de uva, ¿vale? Lo primero que se ha hecho aquí en esta planta, buscando todo el proceso, cuando se plantó, ¿vale? Aquí donde está el punto de injerto, que estamos hablando ahora mismo, que se suele en hace casi siempre en Omega, ¿vale? Es el injerto que se suele realizar ahora entre porte injerto y la vid. Entonces, digamos que lo primero que se hizo en el primer año de plantación fue cortar a una yema. ¿Por qué cortamos a una yema? Porque, como he dicho, no vamos buscando la producción, sino vamos buscando la calidad. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer cuando podamos a una yema es que el segundo año, el segundo verde, la planta arranca con mucho más fuerza porque el sistema radicular es mucho más elevado. Entonces, al arrancar con mucho más fuerza, digamos que se va mucho más rápido a lo que viene siendo la formación del alambre, ¿vale? Entonces, los entrenudos que hay entre la parte de la cepa y el alambre son mucho más cortos. Esto quiere decir que, como siempre decimos nosotros aquí en casa, hay menos cruces. Mientras menos cruces tengamos de la savia, llega mucho más fácil a la planta. Al fin y al cabo, la planta es como una bomba que bombea savia desde el suelo hasta la parte más alta, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos llegado el segundo año, llegamos a la parte alta, lo que hicimos fue ramificar en un cordón doble rollado normal, ¿vale? Hay sistemas diferentes, tal bulló, está... En fin, hay varios tipos de sistemas. Nosotros aquí estamos formando en un doble cordón royal y aquí lo que vamos a formar ahora mismo, aunque estén podados los diferentes pulgares, como bien ha dicho Francis, es en la poda en verde, luego cuando veamos cuáles son los pulgares más correctos, los que nos quedan más verdes, es seleccionar y quedar, digamos, tres pulgares por cada cepa, ¿vale? Normalmente lo que estamos buscando aquí ahora, pues bueno, es que el tema de la alada o buscar que no nos quedemos sin el pulgar, pero luego ya diseccionaremos las distancias más correctas, que aquí, por ejemplo, serán este, junto con este o este, para quedar los más rectos posibles, ¿vale? Hacia arriba, para que luego nosotros podamos ir haciendo la poda de forma correcta, ¿vale? Aquí, como podemos ver, pues también tenemos una distancia entre nudos, que se le llama de la cepa, bastante correcta. Y ahora lo que vamos a buscar, los años sucedáneos a este cultivo de la vid, es como estábamos hablando antes, la poda de respeto. Vamos a intentar mantener los conductos de savia los más correctos posibles, vamos a intentar que los cortes no sean los más rasurados posibles, para no tener conos de desecación, porque si es verdad que hoy en día, voy a coger esto, hoy en día cuando tú haces un corte aquí, ¿vale? Si hiciéramos el corte exactamente así, ¿vale? La planta, al protegerse, hace como una cuña de queso. Entonces, si nosotros empezamos a hacer cuñas de queso por diferentes partes de la planta, lo que vamos a hacer es que la savia tenga que ir haciendo un zigzag. Mientras más zigzag tenga que ir haciendo la savia dentro de la planta, peor va a ser la conductividad, y entonces podemos llegar a tener incluso brazos muertos, porque va a llegar a un punto de que no se va a morir, se va a morir el brazo. Entonces lo que vamos a buscar es eso, intentar ahora, aparte de la poda en verde y los años sucedáneos, es ir buscando que la planta vaya desarrollando y que tenga unos pulgares sanos y que tenga una capacidad de desarrollo mucho más elevada. ¿Cuántos pulgares por planta más o menos son los ideales? Bueno, aquí es que se hace una poda mucho más concreta, aquí no se mira la planta como decir, vamos a tener tres pulgares por planta o cuatro pulgares por planta. Aquí nosotros cuando hacemos la selección de la poda del viñedo, hay que tener en cuenta que tenemos 17, no, ya no son 17, ya son 19 variedades de uvas. Tenemos ahora mismo, contamos con ocho portingertos, entonces lo que buscamos cuando vamos a empezar una parcela es variedad con portingertos. A lo mejor hay variedades que tienen un portingerto muy elevado, con un suelo muy potente, hay que dejarle más pulgares para que no se vaya de vegetación la planta y no eche uvas, y hay otras variedades que hay que dejarle muy poquito pulgar para que no suceda lo contrario. Lo que hay que buscar es el equilibrio, como siempre he dicho, hay que buscar un equilibrio porque aquí los suelos son muy potentes, entonces lo que no podemos tener es una planta muy, muy, muy vigorosa y tener cuatro racimos. Eso es lo que nos va a desarrollar, es un desequilibrio. Hay que buscar que la planta sea vigorosa y si es vigorosa porque tenga en vez de cuatro, que tenga ocho. Y si la planta es muy, muy poquito vigorosa porque no tiene capacidad en el suelo, pues bueno, porque tenga poca capacidad de vegetación, pero que también tenga poca uva. Entonces ese es el equilibrio. Hay variedades aquí, por ejemplo, la que nos encontramos ahora, que es una Graciana con un portingerto muy potente, pues aquí hay que dejarle más material. ¿Para qué? Para que aparte de echar vegetación y el control de esa vegetación, es que también nos eche uva para que haya equilibrio, no porque estemos buscando la uva. Allí en el que hemos estado anteriormente, que es una garnacha con un portingerto un poquito menos potente, pues allí lo que hay que buscar es que tenga menos vegetación y que tenga menos desarrollo para que sea el equilibrio. Siempre es el equilibrio. Todo lo que no sea de equilibrio es complicado. Estamos hablando del portingerto, estamos hablando de las variedades, pero sí me gustaría, si es posible, que contases un poco, claro, debido a la filoxera, a partir de un momento dado, todas las bases de toda la vid en España parte de un pie americano, ¿no? Sí. Entonces, si nos puedes contar un poquito cómo funciona esto del pie americano y a la hora de tener las distintas variedades, de manera breve, porque yo sé que en ese sentido nos podemos ir. A ver, esto es muy complejo a niveles, bueno, hace ya muchísimos años, en España llegó un poquito más tarde, pero hubo un problema muy grande que es la filoxera, bueno, de hecho hoy en día existe, o sea, poner un sarmiento en el viñedo, o sea, en el suelo ahora mismo, te puede atacar o no te puede atacar. Hay reductos en determinadas zonas de España, que eso es como el mirlo blanco, lo que hacen todos los centros de investigación de bodegas o de centros enológicos es buscar viñedos que sean pre-filoséricos. ¿Por qué? Porque esos viñedos pre-filoséricos tienen una carga vegetal y una carga de material vegetal muy importante, porque es algo que no existe. Hoy en día hay que tener en cuenta que lo que se está buscando, y aquí lo que estamos desarrollando ahora mucho más nosotros, es que la diversidad de la carga vegetal se vaya poniendo en situ. ¿Por qué? Porque hoy en día tú coges un sarmiento, lo multiplicas, lo multiplicas, lo multiplicas, lo multiplicas, entonces siempre son, digamos, la misma carga. Entonces, volviendo a la base, la filosera entró en España, es una enfermedad muy grave, y entonces se dio cuenta que con la única fórmula que había para desarrollar el viñedo, era el tema de tener un porte injerto americano. El porte injerto americano es una vitis vinífera que no le ataca con absoluto el hongo, o sea, el tema de la filosera, cuando no le ataca, desarrolla, pero no da uva. Entonces lo que hacemos es injertar, bueno, en este caso vienen injertadas del vivero, es injertar la planta que nosotros queremos, o sea, el sarmiento que he hecho, he tirado, bueno, esto, lo que nosotros realizamos es que sobre ese porte injerto, lo que viene siendo esta yema, ¿vale? Esto que es la yema, que es lo que va a desarrollar, lo injertamos sobre ese porte injerto, ¿vale? Esto se desarrolla en el vivero donde nosotros trabajamos, lo traen con cera, ¿vale? Y cuando nosotros plantamos, esto tira sobre ese porte injerto, ¿vale? El porte injerto, pues hay muchos tipos de porte injerto, el porte injerto es muy importante, antes no se le daba información y se le daba valor, y ahora cada vez más. ¿Por qué? Porque hay porte injertos, como pueden ser aquí, para el tema de la cal, hay porte injertos que son para el charcamiento, hay porte injertos que son para el tema de replantaciones, porque hay muchos problemas de enfermedades, hay porte injertos, en fin, hay porte injertos que vas buscando más vegetación, o menos vegetación, como puede ser un 41B, o sea, hay muchos nombres, entonces, en función de lo que tú tienes, tienes que buscar la simbiosis correcta entre el porte injerto y la vid. Pero sí es verdad que hoy en día todo se desarrolla. ¿Por qué es tan importante lo que he estado hablando de las variedades prefiloséricas? Bueno, porque es muy importante para tener más diversidad genética, porque si no, siempre, digamos, que vamos a conseguir siempre multiplicar lo mismo. Entonces, nosotros ya llevamos un tiempo, junto con las agentintos, con variedades nuestras, seleccionando nuestro propio material vegetal, lo mandamos al vivero, nos lo injertan ellos, y ellos no lo ponen aquí. Antiguamente se injertaba en el campo, lo que pasa es que hoy en día, con la mano de obra y un trabajo tan especializado, no se ha realizado, y además es que es más costoso. Entonces, nosotros ya lo que hacemos es seleccionar sermiento, seleccionar material vegetal, mandamos, injertamos y lo traemos. Bueno, Boni, nos hemos desplazado a vuestro jardín particular de variedades, en el cual tenéis 17 variedades de las 19 que tenéis actualmente, de las que trabajáis, y estamos delante de una planta de vid en vaso, brotada. ¿Qué características tiene y qué elementos diferenciadores tiene esta vid con respecto a la que hemos visto en espalderas? Bueno, pues aquí lo que tenemos es una base de una planta de vid, ya, digamos, esta tiene creo que son nueve verdes, siete ocho nueve verdes tiene. Esta planta es la planta típica de vaso, además es una variedad garnacha, muy desarrollada aquí en Extremadura, en el cual, pues, ya se va formando lo que viene siendo lo que estamos hablando, los pulgares. Normalmente lo que se va buscando es ir abriendo la cepa hacia afuera. ¿Por qué? Porque como estamos viendo aquí, principalmente, vamos viendo que todos los cortes los lleva por un lado. ¿No ves? Aquí estamos hablando de que todos estos cortes van por aquí. Cuando el canal de savia limpio viene por aquí. ¿Vale? ¿Qué buscamos con esto? Que este pulgar tenga este grosor y que tenga esta estructura tan buena para desarrollar lo que viene siendo la vid. Igual que este. Todos los cortes vienen por aquí arriba y por abajo va limpio. Lo que estamos hablando de los conos de desecación, los conos de desecación van a entrar siempre hacia aquí y hacia abajo, pero nunca van a tocar el cono de savia que va por aquí abajo, que va a surtir a la cepa. Esto es lo que se va buscando, pues eso, entre 5 o 4 pulgares, dependiendo de la potencia que tenga la cepa, y desarrollando y luego una o dos yemas. ¿Vale? Siempre buscamos una o dos yemitas para que tenga una equilibrada producción con desarrollo de la vegetación. A nosotros hoy en día este viñedo, o sea, el viñedo en vaso lo hemos desarrollado. No es la técnica que más producimos hoy en día. Trabajamos más en espaldera por una serie de razones, más bien por el tema de no masificar un poquito la uva aquí en la cabeza, porque sí es verdad que depende de las variedades. La garnacha no tanto, pero por ejemplo la ebabeba u otras variedades desarrollan mucho, porque desarrollan la uva en los primeros pulgares, desarrollan mucho la uva en el centro y entonces es más difícil para determinadas enfermedades como la alovesia, por ejemplo, que es la polilla del racimo. Pero por lo demás, pues un cultivo que se desarrolla muchísimo en Extremadura y era el más implantado de siempre. ¿Las características de azúcar, por ejemplo, en grano de un vaso o de una espaldera son muy diferentes? A ver, yo bajo la ciencia que tenemos aquí, el experimento que desarrollamos aquí nosotros en la bodega, la diferencia, o sea, decir que nosotros, que un vaso tiene mejor calidad que una espaldera por gramos de azúcar, si queremos buscar el parámetro, acidez, graduación, el equilibrio, no tiene nada que ver. Hay vasos que no llegan a unos parámetros elevados y hay espalderas que sí lo llegan y viceversa. Es mucho más base la simbiosis que pueda tener en la tierra con el porte injerto y con la planta, que me vuelvo a repetir. Es así. Muchas veces hay determinadas variedades que no desarrollan bien o determinados porte injertos en esa tierra por serias circunstancias y no funciona. Pero no tenemos nosotros aquí que hacemos la recolección de las diferentes partes, no tenemos un ensamblaje de decir, aquí hay una con azúcar mucho más equilibrada. No es así. ¿Un mismo clon se puede hacer en vaso y se puede hacer en...? Sí, sí, sí. Por supuesto. Es que hay millones de... O sea, hay dos sistemas de material vegetal. Uno es el material vegetal que tienen los viveros por antonomasia, que tienen unos nombres y que están certificados, que pueden ser millones de clones. Vamos, hay el clon 70, que sea el clon 138, que sea el clon en Tempranillo el 51. O sea, hay muchos clones que son científicamente comprobados, a nivel nacional, que están en la base. Y luego está el material vegetal, que es el que estamos hablando, que es el que nosotros cogemos y nosotros mandamos y nosotros multiplicamos. Eso no tiene un nombre científico porque es material de aquí, no está científicamente detectado. Pero si es verdad que tú lo puedes tener en un mismo vaso, en una misma espaldera e inclusive, si lo quieres, en siete parcelas diferentes. Nosotros tenemos aquí clones que están en diferentes parcelas diferentes, con diferentes puertas injertos y cada uno trono aguda completamente diferente. Porque es lo que es importante y lo que no hay que perder nunca de entender que aquí lo que manda es la tierra, la tierra y el clima. Bueno, aquí tenemos otro sistema de conducción que se desarrolla en la bodega. Este es el sistema de eje vertical, no deja de ser un brazo de espaldera en eje vertical. Esto es lo que viene desarrollándose aquí. Lo que se va buscando aquí principalmente, aparte de los canales de sabio, como estamos hablando, que siempre vamos como estamos hablando, los podas están aquí arriba y los canales de sabio van por abajo. Lo que se va buscando aquí es un escalonado de la uva. Aquí digamos que se va a quedar como los racimos, como si fueran un pequeño arbolito. ¿Por qué? Porque desde arriba hasta abajo la uva va ahí, digamos, posicionándose muy bien. Entonces, para el tema de la aereación, para el tema del control de plagas, para el tema incluso de la vendimia, para todos esos factores vienen muy bien. Y es un cultivo que se desarrollaba muchísimo antes. ¿Por qué? Porque en viñedos, en zonas pequeñitas o en parcelas muy chicas, no interesaba montar espaldera por el precio del hierro o por el precio del alambre. Y entonces, pues se optaba por este cultivo. Hoy en día, por el precio del hierro que ha subido tantísimo, deja de ser un poco más desarrollado por eso. Pero a nosotros nos gusta mucho porque en sitios que son parcelas tan chicas, es un sistema que se lleva muy bien, que tiene muy buen control. En variedades blancas no es tan interesante aquí en Extremadura porque al tener tantísimo sol, ¿qué sucede? Que el impacto es muy grande y entonces, digamos que tendríamos demasiadas quemaduras en el Ollejo. Pero para variedades distintas que tengan mucha vegetación, es un sistema muy interesante aquí en Extremadura. Tenéis un total de 19 variedades diferentes. ¿Cuál de ellas, bajo tu punto de vista, se adapta mejor a Extremadura? Y concretamente, ¿cuál se adapta mejor a la comarca de Mata Negra? Bueno, pues mira, la bodega cuenta con esa cantidad de variedades porque es una locura y cada uno tiene su peculiaridad y es una forma bastante difícil de llevar el campo. Pero tiene una explicación, básicamente porque tenemos variedades foráneas que son desarrolladas a nivel internacional y que producen vinos conocidos internacionalmente con los que tienes que abrirte el mercado en esas zonas, principalmente como pueden ser Merlot, Cavernet, Sardornet, Sabiñón, La Verdejo, que no es autóctona de aquí, sino es foránea de Extremadura, aunque sea nacional de España. Y luego, a ese número que le estamos hablando, que son más conocidas internacionalmente, pues le sumas ya las que son autóctonas y las que estamos nosotros intentando recuperar y las que estamos apostando por ellas, como pueden ser las del Tinto, la de Arige, que sí es más conocida, la de Obeba, que ahora está muy de moda, la Cayetana, que también es muy conocida en la zona de tierra de barrio y a nivel regional. Entonces, claro, cuando sumas las que son foráneas más las que tú tienes autóctonas, pues claro, se hace un cúmulo de variedades muy amplio. ¿Cuáles son las variedades que mejor se adaptan? Bueno, pues eso es básicamente lo que estamos buscando hoy en día. Las zonas mataneras tienen la suerte de que aquí las variedades se desarrollan muy bien y funcionan bastante bien casi todas, porque aquí la Merlot, que es una variedad muy extraña de esta zona y una variedad que tiene muchas peculiaridades, desarrolla muy bien. Cabe decir que no tiene nada que ver cómo se desarrolla con unas garnachas. O sea, la zona de Mata Negra es característica por su garnacha. Da igual que sea garnacha tintorera como que sea garnacha común y luego en blanca, pues bueno, da igual que sea una Eva Beba, que era de toda la vida, aquí que se ha vendido esa uva para la uva de mesa de Andalucía, o una laringe, por ejemplo. Son variedades que aquí se desarrollan muy bien. Es lo que se está buscando. Ese material vegetal identificado de la zona que desarrolle y que soporte las condiciones climáticas y las verdaderas adversidades que vienen en el año. Pero vuelvo a repetir, aquí tenemos la gran suerte que en esta zona, en Mata Negra, se desarrollan variedades que en otros puntos no y nos permiten hacer vinos que son identificativos y con unas peculiaridades dentro de esta zona muy interesantes. ¿La Graciano, que es una uva normalmente dolorosa o complicada de a vosotros aquí os da guerra? A ver, la Graciano, nosotros, es una variedad que principalmente nos gusta mucho. Te puedo decir la Graciano como te puedo decir la Sirá. La Sirá también es otra variedad que desde el punto de vista viticultura, penta hablando, es complicadilla y luego, no, lógicamente también, bueno, tiene peculiaridades con los toques metálicos. No se lo puedo explicar más ni más, pero sí es verdad que es desarrollante. Nosotros nos gusta, ya digo, la Graciano, sí es verdad que tiene ese toque potente, que se le puede hablar, que se nos ha destinado al tema de las crianza largas, pero bueno, aquí no se han desarrollado mal, no, no, no es que sea una cosa que sea muy diferente. Vuelvo a repetir, es como un tempranillo, una garnacha, que digamos que es la oposición a España entera, porque aquí hay garnachas muy antiguas, aquí tenemos garnachas en la bodega de 1946. Por supuesto son plantas muy adaptativas aquí, pero bueno, cada una tiene su peculiaridad y lo que siempre digo es que hay que intentar sacar la peculiaridad de esa variedad en esa variedad. Ni sé mejor que otro, ni sé peor, ni copiar. El problema es copiar, saber lo que tú tienes para que esa variedad desarrolle en tu zona lo que tú tienes. Lo hablamos muchas veces, el verdejo nuestro, bueno, por lo menos no tiene esa carga de acidez tan grande como tiene en ruedas, pero tiene otras peculiaridades muy interesantes, por ejemplo, en Boca, es un verdejo muy estructurado en Boca, tiene su nicho, tiene su gusto, tiene su mercado, lo que no estamos buscando es copiar, lo que estamos buscando es darle valor a nuestro terreno, a nuestra tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.